Mira como mueve la cintura con mucha sabrosura y no puede parar Mira como mueve la cintura con mucha sabrosura y no puede parar Me gusta cuando mueves mami tu cinturita, cuando tu estas bailando te adueñas de la pista Con esos movimientos y esa precisión, cuando bailo contigo me sube la presión Y es mi flaquita, es como un parbellino, su cinturita, es como un rebolino Y es mi flaquita, es como un parbellino, su cinturita es como un rebolino La cinturita, respecto a la vida, me mueve cinturita, comiendo la pata y baila La cinturita, respecto a la vida, me mueve cinturita, comiendo la pata y baila Me gusta cuando mueves mami tu cinturita, cuando tu estas bailando a todo el mundo conquista Con ese remeneo y ese gran sabor, cuando bailo contigo me sube la presión Y es mi flaquita, es como un parbellino, su cinturita, es como un rebolino Y es mi flaquita, es como un parbellino, su cinturita, es como un parbellino ¡Y eso es mucha cosa rica! ¡Sigue, sigue! Medellín, todos por la vida.